Vamos con la actividad de Jessica Ortega, candidata de la coalición Movimiento Progresa. Ella estuvo en el Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca, habló de sus propuestas de gobierno, explicó de acuerdo con el programa los temas desarrollo económico, empleo, educación y seguridad, los mismos que hablaron en el debate. La candidata habló de su trayectoria académica y política, dijo soy licenciada en Derecho, maestra en Derecho Constitucional y Amparo, maestra en Derecho Electoral y actualmente estudio la carrera de Psicología. ¡A caray! Tengo una trayectoria política de 25 años, dijo, en Movimiento Ciudadano y me he desempeñado como diputada local, coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, diputada federal y coordinadora nacional de Mujeres en Movimiento. Después se fue a Cuautla, después de estar ahí en el Tecnológico de Monterrey, ¿sabes? Estuvo ahí un ratito y ya después se fue a Cuautla. Durante su recorrido, la candidata, la única nueva, esa es su bandera, ¿eh? Ella se hace llamar la única nueva porque las dos son cosas del pasado, son cosas de Cuauhtémoc, son cosas de Graco. Así dice ella. Bueno, pues estuvo en el centro de Cuautla, platicó con los ciudadanos y dio a conocer sus ejes de campaña.